El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha remarcado este jueves la importancia de la investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos durante la ocupación rusa en el municipio de Bucha y ha instado a Moscú a colaborar. Durante su visita a la Fosa Común de Bucha ha expresado su total apoyo a la investigación de la Corte Penal Internacional y ha apelado a la Federación Rusa a que la acepte y colabore en ella. El secretario general de la ONU, de visita en Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky, también ha visitado la cercana ciudad de Borodyanka, que fue ocupada temporalmente por los rusos, y ha manifestado que la guerra no puede ser aceptable en el siglo XXI. Guterres, que llegó a Kiev este miércoles en misión de paz, viajó previamente a Rusia para entrevistarse con el presidente del país, Vladimir Putin, y el jefe de la diplomacia, Serguéi Lavrov, con quienes trato de lograr una salida al conflicto que se prolonga ya más de dos meses.